¿Y qué es? ¿Ejeito? ¿Qué es? ¡Kiburo Nima! Ahora no hay esperanza En la Villa Real del Reino del Rey Dragón, muchos príncipes y princesas de estados vasallos se alojaban. La declaración oficial era que se encontraban estudiando en aquel reino o habían quedado huérfanos, pero la verdad era que ellos eran rehenes que le aseguraban al reino del Rey Dragón que sus estados vasallos no se rebelaran contra él. Sin embargo, mientras sus respectivos estados se mantuvieran fieles, dichos príncipes y princesas tenían seguridad y lujos asegurados. Aún así, no todos llevaban una vida despreocupada, lo sabía algunos y algunas que aprovechaban ese margen de tiempo como rehén para mejorarse a sí mismos, manteniendo la mirada puesta sobre cualquier oportunidad para subir en la escalera social. Pax Chironi era una de esas pocas personas. Un día, un cambio terminó de provocarse en él y comenzó a estudiar esgrima, magia y el resto de materias concernientes a la academia. En la mañana se ejercitaría cuanto pudiese, dedicándole el resto del día a la magia y los libros, pero sus mañanas no tardarían en sustituir el entrenamiento físico por visitas a los jardines próximos a la Villa Real. Pax acompañaría sus ficticias historias de heroísmo con una interpretación y gesticulación exageradas, incluso añadiendoles un hechizo o dos. Y al terminar, miraba siempre en dirección a Benedicte. Observaba lo vacante de sus ojos, inexpresivos, incapaces de comunicar qué estaba pensando la chica en ese momento. Pero Pax, tras muchas mañanas acompañándola, comenzó a notar pequeños cambios en su rostro, llegando a ser capaz de leer su expresión. Y un día en concreto, los ojos de Benedicte comenzaron a brillar levemente, sus mejillas con un ligero toque de color, como si genuinamente estuviera disfrutando de aquellas historias. Aquella visión paralizó a Pax, quien, al reconsiderarlo, confesó que esa última historia no sucedió del todo como la contó, alegando que nada sale perfectamente según lo planeado. Y todo lo que realmente hizo fue proveer apoyo a sus guardias con magia de viento. Pero, para su sorpresa, la chica no lucía un ápice menos impresionada. Pero, aún así, mi señor, se convirtió en el líder de los Barrios Bajos. Asombroso. Benedicte era la decimosexta princesa del reino del Rey Dragón. Sus expresiones eran casi inexistentes, nunca reflejando rastros de emoción. Y su tono de voz era plano. Pero la atención que le prestaba a Pax, indicaba cuánto le entusiasmaban sus historias. Lo cierto era que Pax, incluso en un intento por ser algo honesto, seguía alterando los hechos. Por ejemplo, realmente no había ayudado a sus guardias con magia de viento. Sin embargo, a Benedicte poco le importaba la veracidad de tales historias. Porque desde pequeña, su familia se rindió en cuanto a su educación. No podía leer y nadie le hablaba. Simplemente existía atrapada en los estrechos confines de la Villa Real. A donde fuera que se dirigiera, era tratada como una molestia. Su rutina consistía en levantarse, comer, y entonces caminar hasta algún lugar sin gente. En el cual pasar el tiempo hasta su próxima comida. Y al final del día, simplemente iría a dormir. En medio de semejante monotonía, las historias de Pax eran un soplo de aire fresco. En cuanto a Pax, cualquiera que pudiera verlo pensaría que era un diligente trabajador. Se esforzaba al grado en que su persistencia comenzó a ser notada. Aumentando poco a poco su reputación en la Villa Real. Pero, claro, habían quienes comentaban pestes sobre él. Como las maids u otros nobles. Mira eso. Puedes creerlo. Ese gusano inútil de Chirones se aferra a esa princesa perezosa. Pax los oía y se congelaba en su lugar frente a la princesa. Su impulso era el de darse la vuelta y observar el rostro de quien había soltado esa injuria. Maldecirlo de pies a cabeza y ordenar su ejecución. Pero se detenía a sí mismo, ya que sabía mejor que nadie que él no tenía poder alguno allí. Esperen y verán, malditos. Benedicto oyó las palabras que con ira musitó Pax, las cuales nublaron su expresión. Sí, no había recibido una educación, pero no significaba que no pudiera pensar por su cuenta. Ella entendía las circunstancias y sabía que Pax estaba siendo denigrado por pasar tiempo a su lado. Su Alteza, yo... Basta, no lo digas. Solo me irritará. Míreme, mire mi cuerpo, estos brazos y piernas. He lucido así desde que nací. Sin importar lo que haga, la gente me desprecia. Le garantizo, no lo dicen por usted. Pax perdió la cuenta de la cantidad de veces que habían tenido ese intercambio. Pero la chica nunca había dejado el palacio, por lo que no entendía del todo. Ella no veía que era tan diferente respecto al corto y ancho cuerpo de Pax, o sus rechonchas extremidades. No podía imaginarse cuánto había sido ridiculizado y sufrido debido a ello. En un sentido, ambos estaban en el mismo bote. Y esto le había atraído hacia Pax. Sumado al hecho de que a pesar de sus constantes quejas de todo lo que estaba en su contra, seguía dando lo mejor de sí, empujando hacia adelante. Una mañana en particular, mientras Pax y Benedicte caminaban por los límites de la villa real, un olor extraño invadió las fosas nasales del príncipe. Era algo desagradable, como si un cuerpo estuviera siendo cremado. Y, sin embargo, también poseía un curioso aroma semejante a comida, como si alguien estuviera cocinando. Y dicha curiosidad le llevó a salir de los límites de la villa real. Benedicte al principio se halló consternada por abandonar su área designada. Pero cuando Pax insistió, ella aceptó, sonando feliz por conocer algo nuevo de la mano de Pax. Lo que ambos encontraron fue una cocina improvisada al aire libre, con cinco escuderos sentados frente a una mesa, luciendo pálidos y nerviosos. La escena le recordó a Pax una pintura que Zanova había contemplado años atrás. Se llamaba Banquete del Infierno. Un esqueleto servía comida a cinco obesos hombres nobles. Estaban allí porque querían o fueron obligados. Tales eran las incógnitas que Zanova se preguntó en voz alta, y seguramente por eso era que Pax la recordaba. Lo intrigante era que el hombre que se encontraba cocinando, también era un esqueleto, o al menos se parecía a uno. Mientras sonreía a la par que revolvía una enorme olla. El príncipe lo reconoció tras unos segundos. El dios de la muerte, Randolph Marianne. Solo un poco más, y estará lista. Quinto poder mundial, bajo servicio directo del alto general Chagall, como miembro de los caballeros del Wyrm Negro, sin subordinados y trabajando siempre solo. El caballero más poderoso del reino. Randolph se había ganado la posición más alta conseguible allí. Y a pesar de ello, reunió a los escuderos para servirles su comida. Huir de él era inútil. Los comensales simplemente aceptaron su destino. Al indagar con los escuderos, Pax se enteró de que aquel era un castigo tras avergonzar al alto general Chagall en un simulacro frente a la mismísima familia real. Chagall es de sangre mixta, mitad humano, mitad elfo. Su alargada esperanza de vida le permitió alcanzar su actual posición. Nadie dice nada malo de él y parece intachable. ¿Cómo puede ser posible? Se dice que quienes se ganaron su ira fueron asesinados por Randolph. Y ahora nosotros seremos asesinados con su comida. Al menos hubiera querido morir en el campo de batalla y pensar que mamá estaba orgullosa de que me convirtiera en un escudero. Ustedes de seguro son sumamente rudos. Oí que se encontraban deprimidos tras ser amonestados verbalmente por el alto general. Así que decidí cocinarles algo delicioso. Eso es todo. Bien. A comer. Ante aquel pútrido olor que emanaba de la osha, Pax tragó saliva y retrocedió un paso. Pero ante un suave tirón de una de sus mangas, Miró atrás para encontrarse con el rostro de Benedicte, Que parecía decir, Por favor, sálvalos. ¿Por qué demonios debería salvar a estos idiotas? Pensó. Pero aquel pedido provenía de una dama especial para él. Y quería impresionarla. Fue así que él se presentó ante Randolph y demandó formar parte del banquete, Algo que el dios de la muerte aceptó con algarabía. Pax lo amenazó, sin embargo, diciéndole que de saber mal se las pagaría. Puede que no lo parezca, pero tuve un restaurante en el pasado. Confío en el buen sabor de mi comida. Lo que Pax pensó fue que, si aquello era veneno y resultaba en su muerte, Impactaría desastrosamente al reino del rey dragón, Y su política de príncipes y princesas rehenes. Y el hecho de que Randolph insistiera en que la probara, Y que todo estaba bien, Era desconcertante. Más importante aún, Benedicte estaba mirándole. Escudero, hazme un lugar. Mi estómago ha estado gruñendo de hambre desde que olí esa fragancia a comida. Si Randolph piensa que no podré comer su comida, Entonces le probaré lo contrario. Y si me mata, Entonces traeré caos al reino entero. Oh, Eres la primera persona en toda mi vida, Que me ha dicho algo así. El plato que se le fue servido era estofado, Pero con grandes trozos de vegetales y carne. Y por alguna razón, El caldo era púrpura. Era preocupante. Que rayos se le podía echar a un estofado, Para que terminara de esa manera. De todas formas, Bajo la atenta mirada de todos allí, Pax tomó la cuchara, Y se la llevó a la boca. Esto está sorprendentemente bueno. Está sazonado al estilo del continente demoníaco, Así que no resulta atractivo para la gente de aquí. Está bien para mí. Los escuderos no podían creer lo que oían, Ni daban crédito al hecho de que Pax continuara comiendo. Pero más increíble aún, Era la expresión de conmovedora satisfacción, En el rostro del dios de la muerte. Quien no creía que el príncipe, Fuera a, efectivamente, Comer su comida. Todo lo que pasaba por la mente de Pax en ese momento, Era que, Incluso si moría en agonía momentos luego, Al menos podría decir que superó, A uno de los siete grandes poderes mundiales, Y presumir de hecho en el infierno. Quiero otra porción. Pero, Su Alteza, Hice esto para los escuderos. ¿En serio crees que estos hombres pueden apreciar la calidad de este estofado? Me lo comeré todo yo. Su Alteza, Su Alteza, ¿Es en serio? Los escuderos, Quienes lo interpretaron como un acto de compasión de parte del príncipe hacia ellos, Se conmovieron profundamente, Y tras una reverencia, Se fueron. Entonces, Benedicte tomó asiento al lado de Pax con una plácida expresión, Y comunicó que quería comer con él, A pesar de la naturaleza particular de aquel plato. ¿Entendido? Preparando una porción para la dama. ¡Ah! ¡Qué día tan virtuoso el de hoy! Delicioso. Si, Lo es. Y tras mucho comer. ¿Qué opinas de esto, Dios de la muerte Randolph? Terminamos todo tu estofado, Deleitable. Bien, Cuando hará efecto, Noté ese hormigueo en la lengua desde el principio. ¿Ah? ¡Oh! Pronto, Su Alteza. Entonces, Pax se reclinó en la silla, Listo para que el veneno hiciera efecto en cualquier momento. Al menos, No se iría solo, Ya que Benedicte había insistido en acompañarle, En la muerte. ¿Se siente relajante? No, Las semillas Sanshock, Tienen un fuerte efecto, Tranquilizante. Es la mejor especia, Para calmar, Las emociones, De un corazón deprimido, O irritado. ¿Ah? Entonces, ¿No es veneno? ¿Veneno? Bueno, Estas semillas, Tienen un color, Venenoso, Y por ello, Tienden a ser evitadas, Pero no lo son. Tras unos minutos de conversación sobre el plato de Randolph, Pax se puso de pie, Y le dijo a Benedicte que era momento de regresar, Pero Randolph llamó su atención por una última vez. Príncipe Pax, Sería posible que pudiera volver a servirle otro platillo en el futuro. Bien, Tu cocina es deliciosa después de todo. Gracias. Tras eso, Pax comenzó a comer la comida del Dios de la Muerte, De forma periódica. En retrospectiva, Realmente me resigné a morir en aquel entonces. Ahora, Mucho tiempo después de lo relatado, Un nuevamente resignado Pax, Recordaba esas viejas memorias al pie de las escaleras, Que llevaban a la alcoba real, Del castillo de Chirone. A un lado, Una ventana le arrojaba una imagen de fuegos apilados en el ocaso, Y el inminente fin. Hubiera preferido no oír la verdad, Hasta mis últimos días de vida. Randolph, A su lado, Replicó, Mientras observaba a través de la misma ventana, Con su parche levantado, Y su ojo despidiendo un destecho de luz. Me hizo realmente feliz, Sabe, El escucharle decir que mi comida, Es deliciosa. No empieces, No habrá lucido apetitosa, Pero no mentía cuando dije que era deleitable. Es difícil de creer, Cuando confesó que pensaba, Que trataba de envenenarle. Al final, Usted y Benedicte, Son mis únicos aliados. Me pregunto, ¿Por qué la gente siempre me ha odiado? Pax, Pensaba que incluso tras sus esfuerzos, Solo Benedicte y Randolph lo aceptaban, Y se preguntó si, De haberse comportado de otra forma, Zanova y Erudius hubieran aceptado el plantarse junto a él, Pero ya era demasiado tarde. Buena pregunta, La gente suele aterrarse de mí también, Y tampoco logro entender el porqué. Randolph, ¿Si? Cuando muera, Toma a Benedicte y escapa de aquí. El aliento de Randolph se entrecortó al oírlo, En todos los años que vivió, Enfrentando duras batallas, Ninguna persona consiguió hacerle consciente, De su respiración, Excepto por aquel hombre, En aquel momento. Vuelve al reino, Del rey dragón, Cuando mi hijo nazca, Enseña el esgrima, Y tus talentos culinarios, Académicos también, Te lo encargo, Y también, Pido que lo felicites tanto como puedas, Dudo que Benedicte pueda hacerlo, A ninguno de los dos, A ninguno de los dos, Nos fueron entregados muchos cumplidos, En nuestras vidas, Su majestad, En ese instante, Una extraña expresión, Se dibujó en el rostro, Del dios de la muerte, Una que él, Nunca había enseñado a nadie, Ni antes ni después, De convertirse, En dios de la muerte, De hecho, Terminó matando, A decenas de miles de personas, Al grado en que dejó de percibirlas, Como tal, Pero ahora, Su rostro, Uno que pocas veces, Había adoptado esa expresión, En toda su vida, Parecía decir, Que no quería que Pax, Muriera, ¿Qué sucede? Sabe, Usted me agrada, Mucho, Randolph, No podía permitirse decirle, Que no muera, Sin embargo, Era el dios de la muerte, Después de todo, Había visto a muchos hombres morir, Muchos, Escogiendo una muerte noble, Antes que una vida sin significado, Y a todos, Les presentó sus respetos, El hombre frente a Randolph, En ese momento, Era un rey, Uno no amado, Por su gente, Probablemente, Sería olvidado, En el largo plazo, Recortado, De los anales, De la historia, Pero era un rey, A pesar de todo, Quería morir, Como un rey, Su orgullo, Le obligaba, Me aseguraré, De cargar con su orden, Incluso, Si me cuesta, La vida, Confío en que así será, Randolph Marianne, Podría ser llamado, Dios de la muerte, Por los demás, Pero no era el genuino, Dios de la muerte, Conocía al hombre, Que había cargado, Con el título, Antes que él, El antiguo, Dios de la muerte, Siempre escuchaba, Las últimas palabras, De aquellos moribundos, Honraría su dignidad, Y la protegería, Hasta su último aliento, Por eso, Era llamado, Dios de la muerte, Randolph había, Seguido su ejemplo, Porque lo había, Respetado más, Que cualquier otro, E incluso, Heredado su nombre, Bien, Parece que el sol, Se pondrá pronto, Me despediré, De Benedicte, Podrías asegurarte, De que nadie, Nos interrumpa, Como desee, Su majestad, Tras un rato, De pie, Randolph, Bajó un piso, Y regresó, Con una silla, Entonces, Se sentó, Mirando, Fijamente, A través de la ventana, Al final, De las escaleras, Como si pretendiese, Grabar a fuego, La imagen del reino, De Chirone, La última imagen, Que vio Pax, A través de esa ventana, En lo profundo, De su mente, Para no olvidarla, Jamás, Para ser honesto, Desearía que no murieras, Randolph, Susurró a Kecho, Mientras cerraba sus ojos, Lenta, Mente, Baja, Gracias por ver el video.